¿A qué horas quieren el programa? A las 2 de la tarde. ¿Y quién decidió eso? Yo. A las 2 de la tarde. Mario, ¿cómo ves? ¡Huevo! ¡Huevo! A las 2 de la tarde. Oye, pero es que está Roberto por eso. ¿Te vas a Televisa Monterrey? Me voy a Televisa Monterrey. Fíjate, te decía yo que Televida manejaba los dos canales. ¿Pero qué pasa? Fallece el señor Azcárraga, el papá de Emilio Azcárraga Allán, y al tomar Emilio, nuestro actual presidente de los negocios, dice a ver, hay algunas cosas aquí. Una sociedad en Monterrey con un canal que es mi competencia, pero ellos manejan todo y yo no manejo nada. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a reordenar esto, no hay problema, la relación sigue estando bien, pero vamos a separar los canales, que cada quien se maneje, que Televisa Monterrey se integre a la red de Televisa y que el 12 sea el 12. Y ahí dicen, bueno, a ver, ¿y la programación? No, pues no tenemos programa deportivo, no tenemos programa de música, no tenemos esto, no tenemos el otro. Hay que reestructurar la programación. Y el año que yo estuve fuera de la tele local fue fabuloso para que me pudieran pensar en mí, me pudieran elegir, porque si hubiese estado en el 12 pues no me hubieran podido piratear, aunque hubiesen querido, porque menos estilaba eso con la relación que había. Entonces, te decía yo hace un rato, ese golpe que pretendió ser mortal, pues me hace cuenta que me sacó filo, ¿verdad? O sea, fue una poda para volver a crecer y es donde me llaman y la primer pregunta que nos hacen cuando nos llaman a Televisa, habían llamado a Mario y luego me llaman a mí, es ¿a qué horas quieren el programa? A las 2 de la tarde. ¿Y quién decidió eso? Yo. A las 2 de la tarde. Mario, ¿cómo ves? ¡Huevo! ¡Huevo! A las 2 de la tarde. Oye, pero es que está Roberto por eso. ¿Ya conoces a Mario? Mira, Mario, cuando estuve en Radio Alegría, lo había llevado de invitado, porque en radio pues andas buscando invitados y gente que le guste el rollo, pues mi socio pintado solo, ¿no? Lo conocía de 3 programas que lo había entrevistado. ¿Lo habías visto antes en el programa de Azteca o algo, no? Ah, sí, claro. En la tele sí lo había visto con Trigos, en aquel famoso programa que todo el mundo se acuerda, se llamaba Fuera del Lugar. Fuera del Lugar. Que todo el mundo se acuerda de los papeles que tiraban en el baño. Era muy bueno, güey. Que ahorita no lo puedes hacer, güey. No. Y curiosamente, acá Mario asumió un rol diferente. O sea, digo, allá cumplía un objetivo. El irreverente. Y aparte un programa que respondía a los intereses de Rayados, porque era un programa que patrocinaba Blanquenado, etc. Entonces, acá era otra cosa y coincidimos en oye, queremos hacer algo. ¿Qué pasaba? El fútbol en la ciudad era, el argumento era, no le echaron ganas, traen las caderitas paradas y ya. O sea, nadie te explicaba un sistema de juego, nadie te explicaba, están teniendo la camita al entrenador. O sea, eran puros argumentos emocionales, superficiales, que no ayudaban a que la gente entendiera el juego y que su pasión la pudiera canalizar de una mejor manera. Entonces, por eso la gente se levantaba en armas. Porque, ah, es que no ganaban porque no le echan ganas, son unos desgraciados. Pues si fuera echarle ganas, el equipo de mi niño de la secundaria es campeón del mundo, porque le echan un chorro de ganas. Entonces, no era así. Entonces, coincidimos. Tenemos que hacer un programa con argumentos donde expliquemos un poco lo que sucede en la cancha, donde tratemos de demostrar que no todo es no gané porque no quise y sí gané porque sí quise. Y a veces el que juega bien pierde y el que juega mal gana. O sea, hay muchas otras cosas detrás del fútbol que tenemos que tratar. No de educar, pero de abrirle los ojos a la gente para que vea el fútbol un poco más allá de la pasión de aficionado. Del argumento de tribuna, o sea, del argumento de tribuna. Y en ese momento la ciudad estaba sometida a una sola manera de ver el fútbol. Entonces, hicimos clic de inmediato. Mario no quería conducir, yo no quería analizar. O sea, nos complementamos muy bien y al paso de los años, pues ni se diga, ¿no? Mucho mejor. Arrancan y bueno, es otra opción para el televidente. ¿Cómo lo reciben al principio? Porque finalmente tiene que ver comparaciones, tiene que ver todo tipo de comentarios. Mira, había un gran sector de público que quería otra cosa. O sea, había un sector de público más analítico, más pensante, si tú quieres que la palabra no suene ofensiva, que quería aproximarse al fútbol de otra manera. O sea, que quería tratar de descubrir otras cosas, de tener ahí a los personajes, de confrontar. A ver, tú dijiste esto, a ver, vamos a platicarlo. ¿Por qué lo dijiste? A ver, papá. O sea, buscar una cosa más periodística, que realmente tuviera un fondo periodístico. Y nos fue bien. Incluso yo recuerdo que a los dos años de haber empezado el programa, una empresa muy importante hizo un estudio de mercado, porque ellos tenían intereses en el fútbol y dinero, incluso en patrocinios. Y el problema era, oye, pues los dos están a la misma hora. ¿A quién patrocino? ¿O cómo le hago? ¿Cómo divido mi lana? Pues la gente, la mitad está acá y la otra mitad está acá, o 80, 20, o como quieras, como se fue moviendo. Y salió en ese estudio que la gente decía, si yo quiero informarme y quiero creer en lo que me van a decir, pongo pasión. Si me quiero divertir, tirar cotorreo y a ver qué rollo, y a veces la gente sabe que se la están madreando y como quiera lo ve, pues veo fútbol al día. Y está bien, o sea, para todos hay. Yo no es lo que yo quiero hacer, pero. Cada quien tendrá su nicho y. Totalmente. Y cada persona que elige, pues a mí me gustan las películas de terror, a ti te gustan las cómicas, pues está bien. O sea, cada quien elige. No, no es decir, nosotros estamos bien. No, nosotros logramos que nos percibieran como nosotros queríamos que nos percibieran. Y habrá otros que pues no les llamó la atención y no le pusieron. ¿Cuándo sientes que reventó el fútbol en Nuevo León? Mira, yo creo que empieza por ahí. Nos tocó vivir una una muy buena época a partir del dos mil, pero yo creo primero en el lado de Tigres, cuando Tigres desciende y asciende, ahí Tigres resurge. O sea, renace. Sí, lo mejor que le pudo pasar a Tigres fue descender, porque le iba en picada. Ponle que se hubiera salvado y ahí se hubiera mantenido, hubiera sido un equipo de. Hubiera seguido así. Es como dicen, hay que tocar fondo para poder levantar. Con gente harta, con gente decepcionada. O sea, lo mejor es que la universidad lo dejara de manejar. Entonces creo que ahí Tigres empieza a tomar fuerza. Y luego, cuando FEMSA se separa de Tigres para hacerse cargo del 100% de rayados, me parece que ahí la ciudad despegó completamente porque se empezaron a hacer las cosas. Pagaron su curva de aprendizaje, porque no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un equipo de fútbol, pero rápidamente le entendieron al negocio y los aficionados nuevos, los del 2000 para acá, no tienen idea de lo que era el fútbol. Cuando alguien dice, no, es que vuelvan los carritos largos, no sabes lo que estás diciendo, no tienes idea de lo que estás diciendo. O sea, no, no hay manera. Es como decir ahorita, oye, que vuelvan los carritos, es que como los de los pica piedra, no güey, pues ya se manejan solos, no le muevas, o sea, vamos para adelante, para atrás, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!